Hola, yo soy Vanna Hernández y desde mi cocina te enseño cómo hacer la receta estrella de mi abuela, flan de cacao en su versión saludable. Empieza por hacer el caramelo, coloca los ingredientes en la olla y cuando se forme viértelo sobre el molde para hornear. Ahora vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora, vas a licuar súper bien y lo vas a volver a verter en el molde. Hornealo por una hora a 180 grados centígrados, desmolda, deja reposar y adorna. Gracias por ver el video.